¿Cuál es el día de hoy en el CCH? Bueno, pues, cuando llego triste a la escuela, por la razón que sea, siempre está Arely, está Samantha, está Valeria, Emily, Isis, y siempre saben animarme, me escuchan, y no sé, o sea, creo que el hecho de que, como le dije, hay diferentes personalidades aquí, nos complementamos la una, la otra, y también entre amigos, entonces un día en el CCH es una aventura, porque puede que sea un día donde nos volvamos locos por las materias, o donde terminemos dormidas ahí platicando de lo que sea, o sea, yo creo que es maravilloso, es algo que creo que en ninguna otra escuela hubiera encontrado, porque aquí una es libertad con responsabilidad, y entre amigas sabemos como que ponernos límites, saber hasta dónde y qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y creo que es lo más importante, la unión y el complemento. Llegar a la unión creo que ha sido el logro más importante, me lo han dicho siempre mis tíos, y mi familia, mi mamá, mi papá, la preparatoria es algo que nunca vas a olvidar, porque es donde realmente terminas de crecer, encuentras tu personalidad, y los amigos son para siempre. Entonces yo creo que haber llegado aquí me llena de felicidad, es un logro, y muchas veces también cometemos errores, tropiezos, pero es como un iceberg, en la punta solamente se ve como que el éxito, lo que está mejor, y abajo están nuestras materias que van mal, nuestros fracasos, las veces que hemos caído, y entonces para mí eso es ese hecho, es un iceberg, y la verdad yo quiero que mi iceberg sea de 180 grados. Mujeres en general, les diría que no se reinan, y que no dejen que nadie las apague. Ahorita las cosas respecto a la situación con las mujeres están muy feas, me ha tocado ver como muchas chavitas han sido violadas, bueno no verlo como tal, pero pues uno se entera de las cosas, y la situación está muy fea, yo siento que en momentos de crisis es donde más se necesita lo mismo, y si nosotras estamos dándonos cuenta de que la situación está complicada, debemos apoyarnos, debemos escucharnos. Yo creo que es momento de que nos quitemos los estereotipos, y somos iguales todos, las mujeres, los hombres, todos tenemos los mismos derechos, valemos lo mismo, y pues yo creo que deberían amarse mucho. ¡Gracias!